El pellet es actualmente uno de los combustibles de biomasa más populares debido a su bajo impacto en el medio ambiente. Además, en comparación con los combustibles fósiles y tradicionales como la parafina y el gas, suponen un ahorro significativo para el bolsillo. En el video de hoy les mostraremos cómo es el proceso de fabricación del pellet. Si aún no tienes bien claro qué es el pellet y para qué sirve, quédate aquí pues te explicamos todo a detalle. Si te interesa saber más, quédate con nosotros y ¡vamos a ello! Proceso de fabricación de pellet paso a paso. Los materiales para la fabricación de pellets son muy diversos y según la materia prima que se elija, se obtiene un tipo u otro con una mayor o menor eficiencia energética. En el uso doméstico lo más común son las ramas, la paja, las cáscaras de frutos secos, las cortezas de los árboles, restos de poda, etc. Aunque también huesos de aceitunas o madera de pino para conseguir una combustión más eficaz. El principal objetivo en el proceso de fabricación de los pellets es conseguir que originen la mayor quema con el menor coste posible. La clave en la producción de esta biomasa sólida consiste en prensar a altas temperaturas los materiales al máximo hasta conseguir trozos muy pequeños y sumamente compactos. Solo de esta forma se consigue una eficiencia energética adecuada, aunque sin olvidar que se deben seguir unas pautas para cumplir con unos estándares de calidad mínimos. Los pasos son los siguientes. Reducir el tamaño de la materia prima necesaria para producir el pellet. Existen dos métodos que son el industrial y el clásico y menos tecnificado, según la materia prima que se utilice. Método industrial. Paso número 1. Como materia prima se pueden utilizar principalmente puntal o troncos de pequeño diámetro. Estos pasan por un tronmel de descortezado. Este paso es esencial para evitar que el pellet tenga un alto contenido en cenizas. Esta corteza sobrante no se introduce al proceso productivo del pellet, pero se utiliza como combustible para generar energía térmica, es decir, según los gases calientes que posteriormente secarán la madera. De esta forma no se generan residuos ya que se utiliza toda la materia prima. Paso número 2. Esta corteza sobrante no se introduce al proceso productivo del pellet, pero se utiliza como combustible para generar energía térmica, es decir, serán los gases calientes que posteriormente secarán la madera. De esta forma no se generan residuos ya que se utiliza toda la materia prima. Paso número 3. El siguiente paso, una vez el tronco ha sido descortezado, es pasar a la línea de astillado, donde se forman las partículas que conocemos comúnmente como astilla. Posteriormente se lleva a cabo una siguiente reducción de tamaño gracias al primer molido en verde. Paso número 4. A partir de este momento las partículas se secan en un tromel desecado que se alimenta de los gases generados en la caldera, que generan la combustión a partir de la propia corteza de los árboles. Paso número 5. Acto seguido se reduce el tamaño de partícula en un segundo molido. Por último se pasan los pequeños trozos de madera por unos cilindros con pequeños agujeros a alta presión. Esto aumenta la temperatura y permite que la lignina de la madera actúe como pegamento natural para crear el pellet. Los pellets son 100% madera natural, no llevan ningún tipo de aditivo artificial. Paso número 6. El producto final se almacena en un gran silo para ser distribuido bien a granel en cisternas o empaquetado en diferentes formatos de ensacado como el big pack o los sacos de 15 kilogramos. Es importante destacar que los pellets deben almacenarse en un lugar seco, así se evita una pérdida de rendimiento una vez sean introducidos en la estufa. Método clásico y menos tecnificado. Número 1. También se pueden utilizar otras materias primas como las ramas, cáscaras, paja, entre otros residuos de la madera. Estas se cortan hasta que su tamaño sea el adecuado para compactarlo. Tras este cortado ha de quedar prácticamente en el tamaño del serrín. Número 2. Secar la materia prima. Una de las claves de la eficiencia del pellet es la baja humedad, por ello hay que secar la materia prima y reducir la humedad alrededor de un 10%. Esta fase ha de realizarse a baja temperatura para asegurarse que no se quema el material. Recordemos que entre menos humedad tenga el pellet, mayor energía tiene en su interior. Número 3. Mezclar las materias primas. En este paso de la fabricación del pellet, se produce a mezclar las diferentes materias primas con agua para proseguir a la compactación. El agua es el material que sirve de aditivo para que se peguen las materias primas y logremos compactarlo a la presión necesaria. Número 4. Prensado. El proceso de prensado se realiza a alta presión y temperatura, lo que hace una compactación de calidad para la quema del pellet. Hay que tener en cuenta que cuanto más fuerte y denso es, mejor es la calidad de este, así como que su superficie ha de ser suave y sin roturas. El brillo del pellet depende de los materiales utilizados, por lo que si es brillo o mate, no influirá en su combustión. Número 5. Selección y tamizado. Una vez ya fabricados los pellets, es importante eliminar los residuos o trozos con defectos que más tarde puedan dañar nuestra caldera o producir gran cantidad de humo y ceniza con una eficiencia baja. A continuación, se procede a clasificar los pellets de mayor calidad para asegurarse que su combustión va a ser correcta. Número 6. Empaquetado y almacenamiento. Una vez que ya se ha terminado el proceso de fabricación del pellet, se embolsa en paquetes para su mejor almacenamiento y distribución, así como para asegurarse de que no coja humedad. Cada vez encontramos más estufas que funcionan con pellets, un combustible ecológico y económico de baja emisión de CO2. Pero, ¿qué es el pellet? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Vamos a conocer más sobre este combustible. La subida de la luz y el carburante ha puesto de moda los pellets. La instalación de estufas de pellets crece exponencialmente gracias a los beneficios que nos trae. El pellet es un material que apenas contamina. Es muy económico y eficaz, por lo que muchas personas están optando por utilizar este combustible ecológico. Pero, ¿qué es el pellet? Son muchas las personas que se preguntan qué es. El pellet es un combustible ecológico y económico que se forma aglomerando restos de serrín y que tienen, por lo general, una forma cilíndrica de unos 2 o 3 centímetros. Se trata de un producto natural fabricado a partir de materia orgánica que se convierte en una de las alternativas más ecológicas en combustibles utilizados en sistemas de calefacción. En su fabricación no es necesario utilizar ningún producto químico. Los pellets se caracterizan sobre todo por su gran poder calorífico, gracias a su densa composición y una baja emisión de CO2. Además, al tener un tamaño pequeño mantiene las llamas por más tiempo sin que se apague con poca cantidad de pellets. Entre los combustibles de pellet o leña, los pellets son más eficientes, ya que su rendimiento ronda los 95%. Ventaja de los pellets. Son fáciles de almacenar y transportar. Se venden normalmente en sacos de 15 kilos. Por otro lado, tienen una baja emisión de CO2. ayudan a reducir la emisión de gases invernadero y la lluvia ácida. Los puedes encontrar con certificado ecológico que te aseguran que son totalmente renovables y fabricados a partir de residuos vegetales. Es muy económico. Se trata de un combustible muy barato. Ahorrarás energía y entre un 30 y 50% frente a otros sistemas de calefacción. No producen olores y son inocuos para tu salud. No hay riesgo de explosión. Son muy seguros. Fomenta la limpieza de los bosques, reduciendo el riesgo de incendios. Menos cantidad de ceniza. Desprende una cantidad menor de esta ceniza que la leña. Gran poder calorífico. Puede calentar rápidamente estancias grandes con poca cantidad de pellets. Por último, una gran durabilidad. El pellet puede durar mucho tiempo en lugares fríos y húmedos sin perder las propiedades. Tipos de pellets. A la hora de comprar pellets, nos encontramos con dos clasificaciones para agrupar los pellets, que son según el tipo de certificado y según la calidad de los mismos. Si te ha gustado el video de hoy y deseas seguir viendo nuestro contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita. Ah, y no te olvides compartir el video con tus amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Ya conocías los pellets? Déjanos saber en los comentarios tu respuesta. Te esperamos en un próximo video. Hasta la próxima.